Sí, sí, van a estar todos. El 25, ajá. Se puso muy bueno la vez pasada, te lo dije. Ya me confirmaron muchos, ya me confirmó Ricky, Salma, Miki también. Hola, yo soy Jessy y es Joy. Sí, totalmente. Nos han visto en giras como, esta es mi vida, electricidad, con que se queda el perro tour 2012 y ahora, con que se queda el perro tour 2013, regresa al Auditor Nacional, este 25 de abril, nos vemos allá. Ya nos vemos. Solo faltas tú. Sí, 25 de abril. Perfecto. Allá te veo. ¡Gracias!